¡Suscríbete al canal! Un día te la convidas y no te la va a comer Tu rabón no es una nera, vos ya sos una mujer Sabes que si me activas te tenés que entregar todas Y todas, 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 para mí me activas a todas Y ella se porta mal, dale un latigazo Se sigue portando mal, dale un latigazo Y ella se porta mal, dale un latigazo Se sigue portando mal, dale un latigazo Como mover la burra vos te debes muerda Pega la bolsita que te debes muerda Los burros se matan porque están remontan Para los ropes vos estás bien buena Para los ropes vos estás bien buena Vamos a los turros, que la pinta es de party y sus cachitas anda pidiendo corrido Que está la TURA, ¡vamos matando la pinta de curras! ¡Vamos a los turros, que la pinta es de party y sus cachitas anda pidiendo corrido Que está la TURA, ¡vamos matando la pinta de curras! Dale vamos al turro, turro nos matamo Y entonces... Dale un latigazo, que nos aceptamos a un petazo Dale un latigazo, dale un latigazo Que nos aceptamos a un petazo Dale un latigazo Dale, turro Baile, salte, mueva, sude Sientan el poder de los pasitos turro Baile, salte, mueva, sude Sientan el poder de los pasitos turro Sexy, sexy, sensual Me va a matar, sexy, sexy, sensual Me la va a llevar, sexy, sexy, sensual La va a agarrar, sexy, sexy, sensual Le voy a dar, sexy, sexy, sensual Me va a matar, sexy, sexy, sensual Me la va a llevar, sexy, sexy, sensual La va a agarrar, sexy, sexy, sensual Le voy a dar, la tira a la cama, la turra me grita La turra me pide Dale un latigazo, que nos aceptamos a un petazo ¡Dale un latigazo, dale un latigazo! Que nos aceptamos a un petazo ¡Dale un latigazo! Llevo ropa y discoteca así que montala Como un turrillo, dale montala Y si ponete un pillo, dale montala Mati Revis, dale montala Acá llegó el marquito, así que montala Como un turrillo, dale montala Tranquilo gata que yo se hice montarla Es hora flow, demasiado pa' las guachas Ay Allá le gustan los turros, que la calienten con pasos Vos sabés que yo no me voy, oh, dale mal latigo Allá le gustan los turros, que la calienten con pasos Vos sabés que yo no me voy, oh, dale mal latigo ¿Dónde están los turros? Que las pistas te calienten Y su cachita anda pidiendo corrido ¿Dónde están las turras? Vamos matando en la pista turra Dale vamos a turros ¿Dónde están los turros? Que las pistas te calienten Y su cachita anda pidiendo corrido ¿Dónde están las turras? Vamos matando en la pista turra Dale vamos a turros Tú no nos matamos Arai Tan bonita mami tan bonita Tan bonita mami tan bonita Te voy a dar por detrás, tras, 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 te voy a dar Se voy a dar, se voy a dar Se voy a dar, se voy a dar, se voy a dar Se voy a dar, se voy a dar Se voy a dar, se voy a dar, se voy a le ir